¿Qué pasa con los trajes de protección que se utilizan en el hospital? En una pachanga y todos juntitos y abrazados, pero todos vestidos con sus tapabocas y sus cofias y sus trajes de protección, eso da mucho que pensar, además ese equipo es de lo que se ha estado comprando a China y a otros lugares, ha costado un buen billete y esto lo están usando para jugar, por favor. Entonces, pues, les cayeron a los del CAE con una fotografía. Un grupo de irresponsables sustrajeron al equipo de protección prototipo que se usa en los hospitales y para sus propios males tomaron fotografías de cómo se divertían disfrazados con lo ajeno. Eso no fue nada bueno. Ahora a ver quién les confía.